Bueno, el juego este de intentar averiguar quién es el asesino, a mí yo desde luego he enamorado. Me encantan este tipo de producciones y ya os hablé de la primera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, pero tengo que hablaros de la segunda. De verdad que creo que es una de las mejores series que tenemos actualmente y espero que dure muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo porque de verdad espectacular. Pero eso, voy a hablaros un poco más de esta segunda temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. Así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho, toca hablaros de Solo Asesinatos en el Edificio 2, es decir, la segunda temporada. Pero antes os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita que me ayudaríais un montonazo. Ya, bueno, cuando hablé de la primera temporada, que os dejo aquí arriba el vídeo, os dije que me parecía una serie espectacular, maravillosa, súper cozy, súper dulce, súper entretenida, con unas actuaciones fantásticas. Y de verdad que en esta segunda temporada se repite todo lo que dije de la primera temporada y además mejorándolo todo por dos. De verdad que he vibrado con estos episodios. Los personajes se nota que están más cómodos, la química entre ellos tres ya no es que traspase la pantalla, sino que ya es que tú quieres traspasar la pantalla, te quiero decir. Ya te entran a ti ganas de entrar ahí y de estar con ellos, aunque sea en esa cafetería, tomando, yo que sé, un batido, te quiero decir. O sea, de verdad que ya no es que quieras ser amigo suyo, sino que ya los sientes, amigos tuyos. La segunda temporada tenía algo muy difícil por delante y era igualar la primera temporada o incluso mejorarla. Y de verdad que en mi opinión, por lo menos para mí, lo ha conseguido. Ya no solo por lo que he dicho, que se nota que tiene una química como más trabajada, más natural. Esta segunda temporada creo que la trama es muchísimo más interesante y además, no solo en cuanto al misterio, sino también en cuanto al escenario. Ese edificio ya tiene más personalidad, tiene secretos ocultos y forman parte de la historia del crimen de esta segunda temporada. Y eso es algo que a mí especialmente me ha gustado muchísimo. En ciertos momentos me recordaba un poco a películas como Solo en casa, etc. En la que la casa también es un personaje más y en este caso el edificio creo que ha jugado un papel muy importante. Además también los vecinos han estado como más inmersos, más incluidos dentro del crimen y hemos conocido a otros vecinos muy interesantes como la nueva jefa del edificio. No me acuerdo qué papel era, ¿era la presidenta del edificio o era... sí, creo que era la presidenta del edificio. Esa nueva presidenta, los vecinos y amigos de la víctima de esta segunda temporada. También hemos conocido a personajes externos como por ejemplo la hijastra del personaje de Steve Martin o también pues la nueva pareja romántica del personaje de Selena Gomez interpretado por Cara de Blink. De verdad que todos esos ingredientes han hecho que la temporada vaya rodando sola y es que no quieras dejar de ver episodios, de verdad que un capítulo a la semana se hacía como una pequeña tortura porque te estabas deseando ver el siguiente episodio cuando terminabas uno y de verdad que me ha parecido totalmente espectacular cómo funcionaba todo. Y además a todo esto hay que sumarle que los personajes han estado muy involucrados en el crimen porque ellos mismos han sido víctimas de este asesino, ¿vale? En cierta manera les han dejado pruebas, ha habido un juego ahí de el gatón y el rato a ver quién pillaba a quién y no sé, es una cosa que a mí me ha gustado muchísimo cómo ha funcionado. Sé que hay gente que no le ha gustado tanto como la primera o que hay algunas cosas que no le han funcionado o el propio crimen tampoco les ha funcionado mucho, pero a mí de verdad que todas las piezas me han encajado a la perfección y me han hecho pues eso, expandir un poco el entorno de los personajes y eso es algo que yo agradezco un montón, ¿no? Que no únicamente veamos una cara o no veamos simplemente unas relaciones sino que veamos más el entorno de cada uno de ellos, ha sido algo que he disfrutado un montón. Desde luego estoy deseando que hagan la tercera temporada y poder verla porque para mí eso, o sea, es que es una de las mejores series del año tanto la primera como la segunda temporada. Y bueno, la verdad es que no sé qué más decir porque es que únicamente podría decir cosas buenas de la serie no le veo ningún aspecto negativo salvo que duran poco los episodios y que son pocos episodios y que deberían durar más y que deberían ser más episodios. También otra cosa que me ha gustado mucho, ¿vale? Ya estoy volviendo un poco porque me voy acordando de las cosas poco a poco, ¿vale? Yo voy como a pasitos. Esto es lo que tiene no prepararse un guión, ¿vale? Para saber todo lo que quieres decir, sino que me voy dejando llevar. Bueno, otra de las cosas que más me ha gustado es que estamos viendo también el lado de la víctima durante todos los episodios. No simplemente vemos ese asesinato sino que luego también vemos cómo ha sido el recorrido de ese personaje. De hecho hay un capítulo en el que literal le seguimos antes de que le maten. Y también otro pequeño detalle que no me acuerdo si pasaba en la primera temporada, creo que no pasaba en la primera temporada y es que los títulos de opening, ¿vale? Cambian. Hay pequeños detalles que hacen que relacionen esos títulos de opening con lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en el episodio y de verdad que me dejó totalmente flipado. Era una cosa que no me esperaba y desde luego no me acuerdo si en la primera temporada era igual y si era, de verdad, tendré que volver a ver la primera temporada para verlo porque no lo recuerdo en absoluto. De verdad que tiene un ritmazo esta temporada increíble, sobre todo porque no sabes por dónde van a tirar, no sabes quién es el asesino, no sabes cómo van a jugar las cartas. Va todo con muchísimo más construyéndose según van pasando los episodios y nosotros tenemos la misma información que tienen ellos, o sea, absolutamente ninguna y eso es algo que pues a mí me ha gustado, de verdad, que hayan hecho esta temporada así. Y bueno, tengo que deciros que Selena Gomez está impresionante. Creo recordar que cuando hice el vídeo de la primera temporada dije que en los primeros episodios notaba como a Selena un poco fuera del personaje, ¿no? O que estaba como un poco caricaturizada o no me acuerdo lo que dije, de verdad. Pero según iba pasando la primera temporada se notaba que ya estaba en su salsa, que se lo estaba pasando bien, pero es que en esta segunda temporada, de verdad, está absolutamente increíble. De verdad que me ha gustado muchísimo cómo está ella. De hecho, es la que más me gusta de todos los personajes, es la que creo que más da más de sí, ¿vale? O sea, creo que es la que más se está ofreciendo a la pantalla y la que está conectando más con el espectador. También es porque es la que está más relacionada con el crimen de manera directa. Pero, no sé, creo que ella está espectacular, que está maravillosa, que está muy natural y que está en su salsa. Yo, de verdad, que la he disfrutado muchísimo. Y la temporada, maravillosa, de verdad. Yo, fan absoluto de que hayan hecho esta serie y eso. Esperemos que dure muchísimo porque de verdad creo que este trío nos puede ofrecer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Veremos la tercera. Tengo miedo de que algunos de ellos ya no estén o cambien los personajes o incluso cambie todo el escenario. Veremos qué ocurre. Pero eso. Qué placer absoluto. Desde luego, si estáis buscando una serie ligera, entretenida, de misterios, de crímenes, con humor, esta es vuestra serie, porque no vais a encontrar ninguna otra mejor. De verdad. O sea, es que es espectacular. Yo siempre decía que era como se ha escrito un crimen, como los libros de Agatha Racing, que si no los habéis leído son maravillosos. Y diría que es un poco los misterios de Laura, ¿no? Esa naturalidad en los personajes, esos crímenes que de repente aparecen e intentan averiguar qué ha ocurrido preguntando a todo el mundo, aunque no tenga relación con el crimen. Da igual, ellos preguntan, preguntan, preguntan. Y de verdad que es maravilloso. O sea, de verdad, maravilloso. He terminado la temporada súper, súper contento de cómo la han construido y la han hecho. Así que eso, aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido la segunda temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. Si os ha gustado, si no os ha gustado. Qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos. A mí, como os he dicho, no hay nada que no me haya gustado. Así que eso, aquí abajo en comentarios podemos debatirlo. Y nada, como siempre os digo, aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo. Y también podéis compartir el vídeo y darle a like si os ha gustado. Y nada, en la cajita de descripción tenéis mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, Letterboxd, TVTime, etc. por si queréis seguirme por ahí. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.